Yo quiero besarte Con las cámaras, se graban con la GoPro Y se caen, uno de los más Populares a nivel redes sociales Se encuentra en Rusia, Facundo Lo contacta y hacen justamente Una entrevista y el chavo le dice Pues que lo invita a que Se suba un puente flor De Rusia, entonces Facundo evadió a las autoridades Así, se grabó con una GoPro Increíble, me encantó La verdad, hasta lo felicité en redes Sociales y otra cosa que Sigo diciendo, indomable por naturaleza Se me hace de las secciones más espectaculares Que tiene Unas tomas Y nosotros somos los padrinos de Arturo Porque fuimos el primer programa radio Es muy bueno ¿Y el chavo que se graba? No, el de los animales Facundo hizo la sección Es que no recuerdo el nombre De cómo se le dice a estas personas que se graban En las alturas Pero Facundo lo hizo muy muy padre Y se atrevió a brincarse un puente Y subirse en el puente Y yo dije, no manches Y luego le hacen una toma aérea Con un dron Se veía increíble Bueno, pero hay que rescatar Que primero en evadir a la justicia Allá en Rusia O a los policías en Rusia Fue Eugenio Derbez Haciendo su ridículo Metiéndose a un programa en vivo O sea, quieras o no Eso también llamó mucho la atención Que creo que hace falta Eugenio Derbez para Televisa Hay que tener cuidado Porque aunque sea broma La imagen de los mexicanos allá Está como muy cuestionada Entonces a veces el humor de los rusos No es igual al humor de los mexicanos No tanto como el de los argentinos Que ya ves que me regresaron Un argentino también por pasarse Con las chicas Que de repente les piden Que les hablen estilo A donde fueras es lo que vieres Incluso en el humor Yo creo Para no sobrepasar los usos Y costumbres del lugar En donde estás trabajando Eso es lo que yo creo Mejor que hagan lo de los japoneses Que todo el mundo dijo Que bárbaros Levantar la basura Yo también creo que fue lo mejor Que pueden hacer Que padre video ese De como la gente Es muy limpia en esa parte Y bueno Y ya que estamos en eso Pues sigue Televisión Azteca Posteando que están arriba En las audiencias Así es Porque mira Dice Según el señor Alberto Ciurana Ciurana, perdón Posteó Gracias a la audiencia Por su preferencia En Azteca 7 El canal del mundial Canal 2 El partido Argentina-Croacia Tuvo 6.7 Azteca 7 8.7 Pero después publicó Una gráfica general Y pone como fuente Nielsen y Bope En cuanto a la cobertura Y frente a frente Canal 2 y 5 Junto a Frente al 7 Y él pone que El 70.9% Es de Televisa Y el 86.3% Es de Televisión Azteca Es el mundial Pues fíjate que sí estoy viendo Más Televisión Azteca ¿Sí? ¿Tú? Azteca 7 yo también ¿De verdad? Sí, claro Fíjate que yo he visto Los partidos de México Hoy vi a Brasil Lo vi en Televisa En el 5 Y me gustan La verdad es que No sé Siento que las tomas Y todo me atraen más En Televisa Que en Azteca De repente creo que Martín Oli Luis García Y algunos otros Tiran mucho la broma Y son exagerados A lo mejor no me gusta El exageramiento Que utilizan Pero No recuerdo ¿Cuál fue el partido Que ahorita estaba? Suiza Islandia Ah, sí No recuerdo Con los chavos de color Que habían metido Nigeria Exactamente Los narradarros No se me hicieron buenos En Azteca Es que van cambiando Te lo juro por Dios Las estrellas Se llaman Martín Oli Luis García Y Jorge Campos Y dije Lo dejé El equipo ganador es ese No porque me gustara Creo que hubiera No lo sapié Con el 2 Estoy honesto Estaba viendo más bien Yo lo que creo Ni todo lo que está haciendo TV Azteca Ni todo lo que está haciendo Televisa Está perfecto O sea Cada uno Tiene fortalezas Y debilidades Y dependiendo De lo que tú estés buscando Es que vas a ir a una señal Lo que sí es un hecho Innegable Es que es un equipo Mucho más consolidado Y fuerte Esta tercia Dime una tercia Como la que yo te estoy diciendo Luis García Jorge Campos Y Martín Oli La de Televisa ¿Cuál es la tercia de Televisa? El señor Esta tercia Que te estoy hablando De TV Azteca La tenemos todos fijadas En la mente Dime la tercia de Televisa No solamente tú O sea Es gente profesional Es gente preparada Es gente que sabe Lo que está haciendo Pero no tiene Esa fortaleza De TV Azteca Ellos sí tienen Una tercia de Aces ¿No? Yo creo que Si hubieran dejado El perro Bermúdez Y no hubiera existido Está perro Bermúdez Exactamente Ese descontrol De que se cambia De televisor y todo Ya hubiera sido Toño El perro Bermúdez Y nos falta otro Que yo creo Se me fue ahorita El nombre de este güerito De ojo verde Que estaba en Televisa Miguel Gurguit Pero ese ya está en Telemundo Se fue a Telemundo O sea Era como que el trío ¿No? Y la parte que yo veo También de Televisa Son las mujeres Que son bastante buenas O sea Me cambian Y me parece Que hacen muy bien Su trabajo Pero el mensaje Que Televisa Está dando al exterior Y lo repito Es No tenemos En nuestras filas Alguien Que pueda hacer Esa chamba Y por eso tuvimos Que traer a alguien De fuera Entonces En ese sentido Televisa tiene Mucha debilidad Que yo creo Que si hubieran De hecho está La noticia en Basta Hoy O ayer No sé cuándo Se publicó De que probablemente Remuevan a Albertano Porque no ha gustado Lo que está haciendo En Rusia Exacto Te decía que Yo creo que Televisa Tuvo a Vanessa Hoppenkoten Pero solo la quiso Poner como un Sex symbol No la quiso mostrar Como la mujer inteligente Y apasionada De los deportes Todo es cuestión De enfoque Que es bien Si nos ha mostrado ¿No? O sea La chava llegó Y dijo A ver Yo no soy una cara bonita Como un día lo dijo Ahí me veían Y me ponían Como un maniquí Solo como una chava guapa Y me limitaban Y como están poniendo Irina Baeva Como un maniquí O sea Repiten ese patrón Irina Baeva Que es bellísima La tienen como un maniquí La mujer ya no es un maniquí La mujer en los medios Es un ser actuante Y en este momento Donde hay muchas campañas Donde hablan de la mujer Del empoderamiento Del respeto O sea De no solamente Verme como objeto Sino verme como Una persona que da resultados Fíjate que anoche Estaba viendo un reportaje De Irina Baeva No es más O sea Creo que la niña es muy guapa Es muy llamativa Es hermosa Es divina Pero si la tratan De poner más viva Lo podría hacer Ella conoce Rusia Como bien lo sabemos Es rusa y todo Más viva Pregúntale a Geraldine Si no está tan viva ¿Saben quién tenía Que haber estado al frente En los estudios Daniel de Iturbide Porque sabe de fútbol Porque tiene Imagen pública Pero la enlaza en la mañana Luego no me parece Exacto Es muy diferente Que haberle dado Una proyección protagónica En Televisa Deportes La chava sabe de fútbol Le gusta el fútbol Sabe de los equipos Sabe de los jugadores Ella juega fútbol Y ella ya tiene Una credibilidad ¿A poco ella juega fútbol? Claro Tú sigan las redes sociales Y le encanta el fútbol Pero desde un enlaz Yo creo que cuando le sabes Le pones la pasión Te entregas todo Y creo que se ha visto Tranquila Creo que no le ha dado El poder No le ha dado la garra A la gente que tiene atrás No Esos enlaces Son para hacer color Pero el color También lo vives Ella lo está haciendo El color Pero igual hay maneras Rosario Tijeras 2 A Azteca 7 A Azteca 7 La jugada de la jugada de la jugada del mundial Borbónistas del mundial Exacto Les urge tener un carry over Para estar la primera parte de la de Rosario Tijeras pero fue exitosa sí pero dicen que fue muy exitosa pero ya la viste ya no es el mismo ¿qué prefieres ver? ¿qué prefieres ver? ¿la piloto o Rosario Tijeras? la piloto ¿tú? Rosario Tijeras es que ahí va a estar se va a dividir la audiencia yo sí voy y eso que ya está en Netflix ya la he visto tres veces es lo que te digo pero aparte como ya viene la segunda temporada es que me falta el tiempo me caes muy mal ingeniero Tobón o sea ¿me estás haciendo los bloques más cortos o yo estoy hablando mucho? pongan música Moderna lo que pasa es que quieren cortar a Gabo porque le va a dar le va a dar y tranquilo y viene tranquilo estamos bailando ya porque mañana va a ganar México sí como no con mucho gusto a bailar y vamos a hablar de cine va a ganar México mañana Erick Elias ¡Bravo! en mi cumpleaños mañana en mi cumpleaños ¿en serio? no ¿y el pastel? ¿la producción? danos ese regalo Erick Elias exacto yo me encargo de eso yo me encargo del gane ¿cuántos cumplees? 15 no importa yo me encargo de que va a ganar México vamos con todo yo creo que tres goles cero yo también 3-0 me gusta me gusta el marcador ya sé que sea tu edad los dos dígitos de tu edad y que así quede el marcador no nos conviene tanto no pero por supuesto por supuesto el mayor favor México estaría increíble bienvenido bienvenido aplauso para Erick Elias y felicidades gracias muchas gracias que está con nosotros y lo acompaña su productor Javier Colinas bienvenido muchas gracias que vengan a hablarnos de cine sí hasta me trabé cine mexicano cine bonito cine para toda la familia muy divertido una comedia romántica que estrenamos ya este jueves entonces felices de que que vamos a todas las salas casi 800 pantallas que vamos a tener este a partir del jueves entonces muy emocionados de presentar este proyecto a ti te quería encontrar ajá y te imaginas que Erick Elias te diga a ti te quería encontrar se oye padre ¿verdad? cuando alguien un galante dice a ti te quería encontrar 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 pues habla justamente yo creo que de la búsqueda de la identidad de como uno a veces tiene la presión social o de la familia de tomar una decisión o uno cree que está como en el lugar correcto con la persona correcta y hay veces que que es importante dejar ese esa zona de confort y buscar en otros lados a ver qué es lo que realmente uno quiere y en el lado de a ti te quería encontrar se puede relacionar con el tema de a la pareja o el amor pero también a uno mismo de como encontrarse uno mismo realmente de qué es lo que quieres y atreverse a vivir ¿quién es la susodicha? la susodicha hay dos susodichas pero la susodicha es Erendi Ibarra por un lado y Poleta Hernández por otro lado ¡ay! padrísimo Javier tú eres el productor de esta idea director y también que produje cuéntanos un poco pues mira la verdad es que muy contentos muy emocionados creo que es una historia muy actual de romper paradigmas sociales de realmente cuestionarnos el hecho de que el que tiene que vivir con las decisiones de tu felicidad eres tú claro entonces todo mundo se siente con la con derecho de opinar sobre nuestras vidas pero no forzosamente oye no nos lo digas a nosotros que siempre decimos ¿por qué dejó? le puso el cuerno al marido me pasa últimamente hay formas ¿no? hay formas claro que hay formas y aquí es la historia de Diego Cuenca interpretado por Erick Elías que es el proceso de agarrar el timón de su vida ¿no? tiene todo aparentemente asegurado todo garantizado la vida perfecta pero pues de repente llega alguien que es Erendi Ibarra y le abre otro mundo no nos metemos con juicios de si mejor o peor diferente entonces hace que se cuestione si realmente lo que necesita es lo que le habían dicho que necesitaba y de eso se trata la película es romance hace mucho no hay algo así de romántico como propuesta mexicana entonces estamos contentos como que ha funcionado mucho la comedia ¿no? de acuerdo ahorita estamos y la comedia nos está quedando increíble y me encanta pero también hay que o sea el cine tiene muchos géneros y muchas formas y muchas maneras y creo que esta película es un tema actual de romance está de verdad muy fresca padre es una película empatizable como audiencia en el trailer es justamente Eric te vas a casar se supone ¿no? y la chava que te está organizando la boda es de la que te enamoras eso ya suena más oscuro sí donde hago la despedida de solteros sucede algo ahí que quemo el hotel que ya en el trailer se ve y a partir de esa relación que tengo de trabajo pues empieza a surgir todo este lado también de conocer otros mundos ¿no? como lo decía Javier también uno vive en la Ciudad de México pero los que del norte pues son los del norte y tienen su súper ahí y van al cine ahí y todo pero ya cuando te sales y conoces otros lados tiene mucho también el tema de la comida como uno se enamora a través de un platillo entonces pues nada creo que es explorar diferentes caminos y arriesgarse a hacer esas cosas que uno a lo mejor ya lo tiene muy mentalizado lo cómodo y lo común ¿y filmaron nada más aquí en el DF? filmamos cinco semanas aquí en el DF y una semana en Nueva York ah en Nueva York muy internacionales y eso que es mexicana exactamente ¿y qué carita salió? no ¿no? o sea muy cara la peli todo el mundo se inclina hacia cuánto costó la película imagínate que te encuentran en Nueva York que emoción dime una cosa Eric tú eres de los pocos actores de los pocos actores que ha aceptado que eres de televisión y el cine te ha aceptado pues yo creo que eso ya está cambiando no todavía no por eso te digo que eres de los pocos estoy afortunado entonces yo creo que también ha sido yo no te regaño no ha sido también de mucho trabajo ¿no? y de demostrar lo que quiero hacer a veces al principio uno acepta cosas este por enseñar lo que uno puede hacer ¿no? y ya no es por decir que ya llegué a un nivel en donde ya rechazo proyectos ni nada no lo estoy diciendo así pero si ya tengo ahorita opciones y si me doy un poquito ya el gusto a mí de hacer algo que quiero este estoy cada que termino un proyecto de televisión o de cine me voy al teatro este me trato de juntar con actores que me gustan o trato de buscar los directores que yo quiero trabajar con ellos los guiones hay veces que yo de verdad leo un guión y digo esto no es para mí y ya no lo quiero hacer y ya entonces pues sí ya maduré porque esos esos prejuicios en este medio no te lo pregunto a ti como creativo de cine también porque eso es evidentemente sales en la Rosa Guadalupe no puedes estar en mi proyecto o sales en Televisa menos puedes estar en mi proyecto porque son como considerados como comerciales mira no puedo hablar más que por mí no sé cómo piensen todos los demás tú dinos la neta de mi lado la verdad es que para mí hay buenos actores y actores que a mí no me convencen no importa de dónde vengan pero de repente yo veo el trabajo de alguien y digo está increíble o sea qué cosa tan padre acabo de ver en el medio que lo vea y sí intento no sesgarme por esta onda de es de tele es de de todos los prejuicios que sí efectivamente hay sí de repente sí lo hay sobre todo porque se creó como un un estigma muy fuerte de que los actores de televisión eran siempre sobreactuados pero bueno pues también está el director y también el director puede trabajar con ellos y quien es un actor es un actor y debe poderse adaptar a a a la forma de trabajo del director que tienen enfrente entonces la verdad es que si yo siento que un actor tiene la capacidad de de encontrar verdad en él mismo es trabajable esté en el medio que esté pero hay ocasiones que no se fijan la verdad en el talento sino se fijan en la proyección visual al final también o sea al final es un si es una expresión artística pero es una industria y pues hay que hacer negocio y pues sí de repente los productores te empiezan a decir y aunque lo quisieron pulir veo en cartelero y digo ¿qué es esto? por favor yo lo hubiera sacado ah ya sé no sé claro o sea perdés sí pues sí Erick Elías yo creo que ya me lo sacaron de las telenovelas y ya te encasillaron en el cine que creo que lo agradezco yo he visto muchas películas y creo que has cambiado todos los personajes que has hecho en todas pero me parece que sí y soy fan de Straight me encantó la obra gracias gracias que fuiste muchas gracias gracias y es eso arriesgarse a hacer cosas distintas también este y buscarlas no quedarse también justamente hablando de la película en su zona de confort con el caso de Straight me arriesgué a ser un personaje distinto tengo una película de terror que está por estrenarse entonces buscar esa diversidad y ese no encasillarme en que soy un actor de comedia romántica de telenovelas o no sé entonces y sí como dices a veces a mí mi currículo me ha afectado a veces mi pasado o realmente este decir prefiero no mencionar esto porque no me conviene por la táctica pero creo que o sea no cuentes que estuviste en un reality tranquilo sereno si me googleas ya valió pero es trayectoria pero es trayectoria y uno avanza y sí cantante también cantante intentó intentó somos honestos oye no nos no nos no me arrepiento no nos subas el switch porque te conocemos de todos lados sabemos tu currículo no y he pasado de todo y he aprendido muchísimo eso es padre y uno va encontrando su camino también y no es desmeritar a nadie ni cualquier género como lo dice Javier en el género de las telenovelas en cuanto a producción dirección iluminación toda gente bien bien talentosa hay de todo en todos lados de todo díganme cuándo cómo dónde antes de cerrar por favor cuándo es el estreno 28 de junio ajá en todos lados o sea es un estreno nacional en todas las cadenas de cines y a ti te quería encontrar buenas salas cuántas salas llevas vamos con 800 salas muy buenas muy buenas 800 salas próximo jueves ya este jueves es semanas complicadas de mundial de votaciones de todo entonces es un buen pretexto y un buen plan para ir a votar o ir a ver el partido no para irme a relajar después de todo porque es para toda la familia de verdad es para ir a echarse una buena una peliculita divertida bonita que se van a conectar con mucho lo que está pasando y que el primer fin de semana siempre lo decimos es el más importante es fundamental de ahí depende o sea una muy buena película que no logre jalar en el primer fin de semana va a desaparecer aunque sea una joya de verdad es fundamental algo que vayamos a ver en la cinta como que nos enganche miren muchas cosas de verdad van a ver un recorrido gastronómico bien bonito una ciudad de México del que todo mundo va a salir muy contento y con ganas de salir a visitar lugares y de verdad un elencaso y actuaciones magistrales o sea es una película muy honesta y muy buena gracias 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 y mucho éxito que no se pierdan esta cinta a partir del próximo jueves aplausos para nosotros regresamos a fórmula espectacular y en este momento como le habíamos anunciado al inicio del programa tenemos a la productora Magda Rodríguez en la línea Magda como estás buenas tardes hola Flor buenas tardes un abrazo grande para ti para toda tu audiencia muchísimas gracias le explicábamos a nuestro público hace un ratito pues el reclamo que le hacías a Gabriel con respecto a un trascendido del cual él habló hace un par de días con respecto a que el programa hoy podría terminar en el mes de agosto y bueno ejerciendo el derecho de réplica querida Magda nos quieres contar si esto es verdad o no con muchísimo gusto Flor justo yo le decía a Gabo que yo había tenido la oportunidad que había estudiado conmigo y todo lo demás y que normalmente en derecho de réplica independientemente de si les gusta o no el programa porque alguna vez hoy que tú decías que no lo ibas a volver a ver pero finalmente yo creo que hoy ha dado muy buenos resultados a nivel de la audiencia y nos dirigimos a un público masivo que nos ha aceptado muy bien aceptamos absolutamente todas las críticas de ustedes y de cualquiera del público porque constantemente yo veo las redes sociales y por eso el concepto de hoy lo haces tú queremos modificar el día que estrené a hoy muchas sesiones muchos conductores muchos formatos para lograr a la televisión del día a día que la gente quiere ver y definitivamente en agosto estaremos celebrando los 20 años de hoy es el mes que se cumplen haremos un gran festejo haremos modificaciones nuevamente para que todo lo que hemos aprendido durante estos 5 o 6 meses y estrenaremos hoy siendo el número 1 de la audiencia que somos ahora de toda la televisión en ese horario bendito Dios como ya también lo era desde antes pero ahora con un 20% más de audiencia y con 200% más de anunciantes Magda cuando salió Fer del Solar nosotros te buscamos justamente para tener una versión no tuvimos suerte de que pudieras contestarnos quiero aprovechar para que nos cuentes que pasó con Fernando del Solar con mucho gusto mi Flor mira la verdad es que desde que empezó Fer y tuvimos la oportunidad de hacer este hoy lo haces tú él y yo quedamos junto con mi hermana Andrea aquí vamos a hacer tres meses sin contratos para que viéramos cómo se adaptaba él cómo se sentía cómo era regresar a la mañana realmente era la primera vez que él regresaba formalmente a trabajar durante tres horas continuas diario después de todo lo que conocemos que había pasado respecto a su enfermedad que está perfecto le fue muy bien estuvo muy contento el público lo aceptó mucho pero al lapso de estos tres meses él empezó a adquirir muchísimas conferencias nos vino la oportunidad a nosotros de hacer hoy mundialista donde estamos teniendo diferentes horarios en esta parrilla durante este mes y ella tenía muchos compromisos previos adquiridos por los que decidió con otra oportunidad que tiene que no quiso compartir en este momento porque es muy cabalista y siente que no debe decirlo pero que tiene otra cosa por delante que era un buen momento para cerrar este ciclo lo habló conmigo con lo cual yo lo apoyé porque yo creo que todos venimos a ser felices y lo primero que tienes que estar es pleno y haciendo lo que quieres y se fue en el mejor de los términos tanto con el programa como con nosotros Magda pero no te parece que si todo estaba tan bien ¿por qué tendría que irse Fernando del Solar independientemente de que nos pueda gustar o no el programa es inteligente reconocer que esa posición conduciendo el matutino de Televisa un programa tan importante como hoy o sea no es fácil dejarlo y unas conferencias nunca van a ser más importantes que la conducción de hoy yo también así lo consideré y así lo hablé con él pero finalmente todos y cada uno venimos a ser felices y creo que en este sentido lo tenemos que establecer para que de cierta forma o sea cuando él se sentó mi oficina lo habíamos hablado un mes antes y me dijo Magda me quiero ir yo me recordé mucho cuando yo me senté en otra oficina y dije me quiero ir entonces creo que uno cuando tiene un sueño y quiere perseguir otras cosas uno tiene que dejar que la gente vaya atrás de ellas la vida es muy corta finalmente a veces aprendemos yo en estas últimas dos, tres semanas gente a la cual respeto y quiero mucho de pronto dejó de existir entonces yo estoy muy abierta a que la gente haga lo que sueña lo que quiera y finalmente si él tiene un sueño de ir a hacer algo contó con mi apoyo absoluto dejamos la puerta abierta para que en un momento dado tanto él y nosotros podamos trabajar ya en hoy o en otro programa Magda entonces para acabar con los trascendidos no es cierto que Televisa te pidió que lo retiraras del programa no eso sí te lo puedo decir absolutamente que no hoy Fernando del Solar inclusive pone los extraños antes Rodríguez y Negro ahora con quien voy a ver el mundial besos y abrazos o sea sí te puedo decir que ser además de que es una una persona a la que yo quiero hace 20 años un hombre al que respeto como conductor un compañero porque la amistad a lo mejor luego la gente la mal confunde pero sí lo quiero nadie te puedo decir que los ejecutivos de Televisa les encanta lo que Fernando del Solar hace como conductor yo estoy segura que muy pronto lo veremos haciendo cosas aquí y no sé si en hoy o en otro o en otro esquema pero yo creo que Fernando llegó a esta empresa para quedarse como muchos otros hacían llegar tampoco es cierto que no fue bien recibido por los conductores base del programa fíjate que él tenía una muy buena relación con todos al principio que yo creo que hay gente que vienen de esto de pronto ellos tienen 20 años y son más amigos más amigos son ellos de ellos mismos que de todos nosotros pero a nosotros nos tratan muy bien nos reciben son muy cordiales y muy cariñosos te puedo decir que la verdad en el caso también que se estaba especulando que Mauricio Mancera salía esta semana o tal que él sí tiene un contrato por delante con este programa por un año te puedo decir que no salvo que en un momento le lleguen otras oportunidades como cualquiera de todos nosotros nos pueden llegar yo estaba muy contenta en otro lugar me llegó esta oportunidad y me vine pero realmente ahorita estamos muy contentas haciendo lo que estamos haciendo y logrando que el público masivo reciba el programa de hoy de una manera muy cálida y que cada vez se adapte más a los cambios que hemos hecho yo también me modifiqué y me eché para atrás yo había hecho cosas y me regresé para entender a la audiencia porque la audiencia de un momento dado de Televisa es una audiencia que tiene muchos años viendo la mañana y a la que yo respeto profundamente y estoy tratando de querer y entender Magda te saluda Gabo Cuevas dos preguntas hola Gabo que son los cambios que vamos a ver en el mes de agosto y sobre la salida del maestro Gudini que nos puedes decir al respecto de los cambios del mes de agosto todavía no los tengo claros sigo trabajando estamos haciendo la ley mundialista que estamos teniendo niveles de audiencia buenísimos me voy a ir a hacer todo verano un programa mas sencillo y coloquial para todos los niños que se incorporan en estas vacaciones como lo hacía de pronto en otros programas que me tocó hacer la gente en Telemundo en Aceca en Univisión que uno se relaja más que seguramente ustedes también lo hacen en el radio y en cuanto a la salida del maestro Gudini había una sección que se llama el juicio de la telenovela había unas indicaciones precisas que en un momento dado a lo mejor él no estuvo de acuerdo y yo también estoy que si algo no les parece del formato que estamos siguiendo yo respeto muchísimo la trayectoria Gudini trabajó conmigo en Consejo de Mujer hace muchos años conozco su trabajo conozco lo mucho que sabe de las telenovelas pues en este programa lo que nosotros queríamos hacer es algo un poco más relajado y más cercano hacia los televidentes milenian y finalmente si él no estaba tan de acuerdo en este tipo de cosas también lo respeto profundamente Magda y finalmente quería aclararte cuando se da un trascendido de que un programa sale o no sale del aire para mí es un tema bastante incómodo porque es un trascendido por esa razón no me gusta molestarte porque finalmente son trascendidos que lees en redes sociales o que te dice una u otra persona no por el poco interés que tengamos en buscarte te tenemos a la mano sabemos que podemos contar contigo y tarde o temprano te encontraremos en una alfombra o en alguna situación para podértelo comentar entonces muchísimas gracias por tomarnos la llamada pero sí hacerte saber que siempre tenemos la mejor disposición y aunque no siempre el mejor comentario siempre lo hacemos porque queremos verte trabajar y triunfar y si algo no nos gusta no lo decimos para molestarte sino porque creemos que puede aportar para este hoy que tú estás construyendo yo les agradezco muchísimo a ustedes al público a las redes sociales cualquier comentario que tengan respecto a hoy tan es así que es la promesa de hoy lo haces tú y sin embargo siempre estaré dispuesta y estoy de acuerdo que no les gusten cosas y si hay cosas que me lo ha comentado Maxine tú y tal inclusive una vez me dijo no me gusta el casino de los espectáculos lo vi no iba de rating normal y he quitado cosas que en un momento dado no tuvieron la aceptación o no me quedaron como las pensé o en un momento dado había que trabajarlas más yo creo que la televisión lo importante que algo que hemos tenido tanto mi hermana como yo siempre es trabajar todos los días modificarnos y tratar de oírlos a ustedes a nuestra audiencia y obviamente tratar de hacer el mejor programa en beneficio tanto de nuestros clientes como de quienes nos hacen favor de vernos todos los días Señora, ¿qué tal? La salud a Chabeli Huerta y nada más una duda y es un... Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias es un trascendido de que dicen que se quedó sin director de cámaras y que regresó al de Carla Estrada ¿es cierto? Eso es cierto y no me quedé mi director de cámaras es el director de la voz están arrancando las grabaciones de la voz y entonces en un momento dado por los horarios que estamos teniendo no podía hacer los dos programas hoy inclusive está grabando como todos deben saber la voz y todo lo demás arranca este periodo de todo lo que tienen que grabar entonces Eulalio se tuvo que ir y vino el director de Pablito Carazo que está trabajando conmigo a partir de lunes es verdad y seguiremos modificándonos alrededor de eso y obviamente la gente que estaba trabajando que era él y su asistente se fueron a hacer la voz y vino Pablito a trabajar y estamos muy contentos obviamente adaptándose al ritmo y la rapidez que de pronto nos gusta trabajar a nosotros pero estamos muy contentos con él Magda te agradezco muchísimo buen fin de semana yo a ustedes también les mando un abrazo grande y gracias por la llamada muchísimas gracias pues ahí está Magda aclarando esta información que puso en controversia al programa pero pues como siempre contestando todas las preguntas y esta es la versión oficial de la productora del programa y con fortales salir de todas nuestras dudas porque todos son trascendidos que de repente decimos ¿será o no será? que mejor no quedó duda ya preguntamos de todo vámonos a la pausa ya volvemos esta es para México que mañana juega frente a Corea y que deseamos de todo corazón que sea un gran resultado porque vaya que necesitamos buenas noticias en este país yo me voy con mi 3-0 3-0 definitivamente si tú hay que ser Quinella vamos yo digo que 2-1 favor México ok 2-1 favor la vamos a sufrir pero vamos a ganar 3-0 no yo digo 2 2-0 yo voy por el 2-1 yo voy por mi 3-0 ya estaremos viendo pero que día tan padre mañana porque te reúnes con la familia con la gente que quiere es la marcha de LGBT pero es sábado y me tengo que desmañanar igual que el domingo pasado pero no importa pero está padre porque lo puestas en pijama o te pones la verde desayunas rico en familia me tomo mi cafecito fíjate que no tengo la verde jefa o en la camita me voy a comprar una pirata de esas de 70 pesos no me pasa nada ponte la verde no porque las originales están carísimas no compres pirata pero las rebajaron y hay algunos autoservicios que tienen digamos que camisetas originales un patrocinador que nos quiera vestir con la verde de aquí que termine el mundial hay unas que empiezan con A como 800 pesos y aquí las trae que Javier vende y que las trae aquí ¿vale? ¿en cuánto? 300 ahora sí que está como ¿cuántos años tienes? le damos la bienvenida ya ha estado con nosotros el doctor Miguel Ángel Guevara ¿cómo está? buenas tardes que ya se reconcilió con gomita y es su íntima otra vez doctor y ya le pidió otra operación no es que nunca hubo una no no este por ahí hubo un I'll be back pero no no para nada nos topamos en un programa y creo que fue divertido con Silvio Olmedo se televisó anoche a las 10 y media ajá ¿y qué pasó? fueron dos grupos Silvio Olmedo fue la mediadora la conductora y primer grupo son tres personas totalmente en contra de la cirugía plástica el por qué no te debes de operar y de mi lado estaba Araceli otra paciente una paciente que de hecho estuvo en Televisa que tuvo una pérdida masiva de peso y que fue sometida a una cirugía estética y reconstructiva y su servidor entonces ahí tocamos muchos puntos en los cuales el por qué sí el por qué no hubo un caso muy impactante de una de las personas en el equipo contrario que desgraciadamente fue sometida a lo que se llama enfermedad por modelantes que es cuando se inyectan aceite puede ser castro el capullo Pemex tú menen el que tú quieras ¿no? para antes si tengo una amiga famosa luego les doy el nombre que se le están poniendo las nalgas negras doctor y supongo que es porque no y no es por nalgada no se lo juro algo malo le inyectaron igualito que Alejandra Guzmán le está pasando lo mismo sí es una enfermedad muy común en México desgraciadamente hasta que no te sucede te enteras si hay muchos medios que lo han difundido pero es algo barato entonces muchas veces el paciente seguía por el costo y paga el precio que es muy caro que no nada más es tu estética sino también tu salud tu integridad y en ocasiones desgraciadamente su vida ¿por qué? porque esto despierta una reacción inmunitaria donde tú mismo creas tu propio anticuerpo que va atacando pues el riñón el ojo la piel el hígado etcétera es que también estamos en una época en donde todo es materialismo doctor y si tú te hiciste botox yo me hago el doble y si tú te hiciste la nariz yo también me quiero hacer pero la nariz pero las patas de gallo ah no pero yo también los pechos sí no y más en el medio artístico de pronto como que hay una prostitución en ese sentido no sabemos con quién hay muchas que no quedan bien sí a mí algo que no me gusta es que la mujer se vea procesada creo que es importante que conserve ciertos rasgos que son íntimos y propios de tu persona que hacen que tú seas diferente de los demás pues una ruguita una cana una bubi ligeramente caída etcétera no es mala no una lonjita no todo es perfecto no todo es lícito no la perfección absoluta yo siempre les digo que es aburrida porque es unifacética realmente solo tiene una cara y cuando no tienes una perfección real es multifacética y solo puede mejorar y puedes adaptar muchas o adoptar muchas formas diferentes en las cuales puedes lucir entonces yo creo que como cirujano es importante guiar a tu paciente pero también el sacar la belleza que ya trae tu paciente ¿no? o sea ya trae esmeralda ya eres este un diamante ya es rubí hay que pulir esas caras sería un poco el caso por ejemplo de Eiza González no sé si vieron en estos días un meme con el vestido famoso amarillo con el que fue al Oscar de la Eiza que se veía divina y esa misma foto con el vestido amarillo pero con la cara anterior cuando era un adolescente y realmente si tú ves el cambio pues es realmente positivo el de Eiza González sí es muy notorio que se operó pero el cambio es bastante positivo quedó muy bonita ¿o qué opinas tú? yo estoy de acuerdo con ustedes una de las cosas que no me gusta por ejemplo hablando del tema vamos a pensar en nariz ¿no? es la paciente que llega y que me dice quiero la nariz operada desde ahí yo creo que estás mal porque estás buscando el verte ficticia verte procesada verte no natural entonces un resultado de nariz para mí aceptable es cuando alguien te conoce quien por primera vez y no se imagina que tienes la nariz operada al contrario te dice qué bonita nariz ¿no? o por ejemplo como la de Thalía que está operada pero se ve divina ¿no? exactamente vengo saliendo de quirófano llegué patinando estaba operando una liposucción cuaternaria en una paciente relativamente joven 36 años que fue sometida a diversos tipos de lipo y vive de su cuerpo ¿no? es un modelo y pues desgraciadamente como tú bien dices los medios y todo van exigiendo que tú siempre estés en tu mejor condición posible física posible pues me busca y llevamos a cabo una cirugía aquí tuve un doctor que vino a ver cómo opero ¿no? por parte de una máquina que yo ocupo que se llama Beiser un doctor de Irapuato y quedó muy fascinado porque el resultado fue una mujer muy delgada que tuvimos una extracción de casi 3 litros de grasa pero lo más importante es que el resultado es muy natural y que no se ve operada y que finalmente esta mujer va a poder lucir un bikini donde se va a ver espectacularmente atlética pero sin ver cuadros falsos sin ver líneas oiga doctor y en los hombres luego o el mito de eres hombre no o sea no te puedes hacer lipo o sea de que puedes puedes pero no es tan común como en el caso de las mujeres hoy por hoy la cifra ¿cuál sería en el caso de la belleza ética masculina? yo creo que un porcentaje muy alto sin embargo no lo platican y también gran parte de nosotros empezamos por cosas muy sencillas como el botox como los faciales pero si hay mucho caballero haciendo sometiéndose a una liposucción hoy en día la liposucción a nivel mundial la marcación la famosa 4DHD etcétera se hace por en su gran mayoría la búsqueda es por caballeros no es por damas que se la hizo a Víctor de Acapulco así es pero es más común que las mujeres te busquen si en mi caso si yo creo que por el por el el market el tipo de gente que llega conmigo es la mayor parte son mujeres son damas y el caballero que me busca sabe que busca un resultado serio no busca nada exagerado entonces si en mi caso si es 95% mujeres ¿cómo saber cuando un doctor nos puede ayudar y cuando no lo primero es que tenga la formación adecuada pero ¿cómo sabemos? lo puedes buscar si me lo recomendó la amiga de una amiga que es buenísima y es baratísimo o es buenísimo aunque te he cobrado pero me cobra calma o sea te pongo un ejemplo si llega hace unos años Alejandra Guzmán y me recomienda a su cirujano pues le vas a creer ¿no? porque te lo recomendó Alejandra Guzmán sin saber todas las consecuencias que vendrían después lo primero es que tenga las credenciales necesarias los cuales tú puedes averiguar en internet ¿no? en el registro de profesiones de cédulas profesionales puedes buscar si tu médico realmente completó un programa único de estudios el PUEM de la universidad este que lo certifica eso que importante es y ahí puedes darte cuenta si acabó sus estudios ¿no? de ahí en fuera es buscar ante un consejo en este caso el consejo mexicano de cirugía plástica estética y reconstructiva que también toda esta información es gratuita y está en internet ya que lo tienes sabes que tienes una persona calificada pero no sabes si puede operar oiga doctor y también y luego espérame no acabó o sea no sé si puede operar exacto entonces ahí una de las cosas erróneas de un paciente es basarse en 100% en medios publicitarios es importante acudir a una consulta el momento que tú entras a un consultorio tú eres una esponja y finalmente vas a absorber cada momento cada mirada cada situación que pasa en tu entorno para darte cuenta si estás con una clínica seria si tienes las instalaciones adecuadas y finalmente platicando con el médico es tener una explicación pues bastante extensa donde tú te sientas a gusto desahogues tus dudas y también te enseñen fotos del antes y después pero lo más importante es que también para mí tengas pacientes en vivo que puedas ver tú una comparación oiga doctor rápidamente Mauricio Clark ya no se hizo la peneplastía porque descubrió que el doctor no tenía todo como el proceso para hacerlo ¿lo ha buscado usted? no 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 ¿se la haría? sí claro yo no tengo por qué negarle la cirugía a nadie claro bueno pues ya nos vamos busquen al doctor en sus redes sociales doctor Miguel Ángel Guevara gracias luego seguimos porque siempre en espectáculos hay temas de cirugía plástica interesantes que gane México mañana ¿verdad doctor? yo estoy a favor yo voy a operar a las 5 de la mañana para poder estar fuera del quirófano a las 9 y media claro si gana México votos gratis con el doctor yo por más bella que quisiera a las 5 no me paro no yo sí marcador doctor yo digo que un 3-0 3-0 Gabriel repite marcador 3-0 no dijiste 2-0 3-0 2-1 2-1 igual Toboncito y también Dani gracias por habernos acompañado saludos y la alegría a todo lo que da vámonos así mañana tumbamos el ángel el domingo la televisión en vivo y el lunes de regreso acá en la radio buenas tardes las 2-0 salto en primera vez las 2-0 salto en la radio Gracias.